hola qué tal amigos bienvenidos aquí otra vez más al canal de grisian vamos a hablar hoy de una fragancia que fue lanzada en el 2018 una fragancia que estaba que la gente estaba muy a la espera de esta fragancia estaba con esperando a ver cómo salía como era esta fragancia nueva de prada estamos hablando de prada luna rosa black esta fragancia en el 2018 esta con otra han sido las más esperadas de 2018 les cuento esta fragancia es una fragancia de acordes ambarado al mezclado atalcado está de aquí tiene una como les explico una una cremosidad digamos esto es una especie de crema cremosidad suave cálido es impresionante es como si tuviera una en una bola así tipo de atalcado pero es una fragancia exquisita en la fragancia que es para el invierno para uso invernal otoñal tranquilamente lo puedo usar en invierno otoño para verano nada que ver eso no tiene nada que ver para uso de verano eso lo descarta propio en verano absolutamente nada quizás en primavera cuando hace frío en esa primavera es bueno aquí en europa las primaveras no es que son tan calientes son un poquito frías por eso que a veces que les digo en primavera fría porque aquí es un poquito un poquito frío ya a mitad de primavera por terminar ya se empieza el calor entonces como les digo estoy aquí para como les decía uso en verano en verano nada que ver es una línea este esta fragancia tiene un almiscle bastante bastante profundo profundo dulce oscuro pero es exquisito amigos no es un oscuro esta fragancia muchos piensan que porque es oscuro es negro ya uno es pesado y todo eso no porque dice que la que como uno les engaña porque dice a mí la es negro pues puede ser un aroma pesado fuerte no esto es negro pero es un oscuro no es un oscuro como tom ford black orchid que sea es un oscuro ya más pesado más fuerte ya más denso más entonces un oscuro suave un oscuro que tranquilamente lo puedes usar no hay problema eso no es un oscuro como les explico es muy muy con un aroma un oscuro cálido suave entiende eso es lo que lo que es esto no es oscuro pesado esta fragancia encanta a las chicas les encanta esa fragancia porque es masculino es sensual es una fragancia que tranquilamente lo puedo usar para traer conquistar a una chica es una fragancia fácil de llevar no es complicada no es un mes fastidioso al el aroma que tú te metes y embriagas a la gente y con ese aroma así fuerte pesado no es un aroma que se lleva fácilmente agrada a las damas les gusta es atractivo es increíble es masculino sensual es perfecta esa fragancia medio yo les recomendaría que lo puedan usar un poquito más por las tardes noches para mí porque por la mañana yo usaría para dar una rosa sport siempre hablando en entre otoño y primavera porque invierno esto lo puedo usar tranquilamente de día de noche no hay problema esto de aquí tiene una duración a la que esto de aquí dura siete horas tranquilamente siete o ocho horas te dura tranquilamente o sea que prácticamente te puede servir por una jornada de trabajo te lo pones ya tiene ya siete o ocho horas ya tranquilamente claro obviamente las primeras cuatro horas te dispara fuerte bastante se siente ya quintas esta séptima ya un poco como se te va te va dejando ya él ya te va a hacer se te va alejando poco a poco pero se percibe todavía no es que desaparece completamente así que para una jornada tranquilamente te acompaña con esta fragancia ahora les explico esta fragancia no va a contar una pequeña anécdota con esta fragancia lo que me pasó un día estaba yo me despedí me estaba despidiendo de mi madre de mi madre fui a la cocina me entre entre hasta la mitad de la cocina no entre hasta porque mi madre estaba en el fondo cocinando la cocina salón yo entré hasta la mitad bueno cogí una cosa de la cocina y me despediré ella ya me está viendo para el trabajo y ella logró percibir mi fragancia el aroma de esta fragancia lo percibió ya estando en la cocina cocinando con todos los aromas de sus olores que la bueno cuando uno cocina y tantos olores no y ya logró percibir esta fragancia amigos este aroma lo logró sintió me dijo qué buen olor que tiene mira yo cocinando y todo he sentido tu fragancia el aroma que me ha dejado me ha llegado hasta aquí me dijo y le gustó le gustó me gustó bastante yo esperaba esa cosa y me quedé un poco sorprendido que cómo es posible que él haya llegado con tantos olores con tantas digamos combinaciones que hay en la cocina usted ya sabe que uno cuando cocine tantas tantos aromas de aquí y allá y me quedé sorprendido amigos no esperaba que iba a ser tan iba a proyectar hasta allá y con tantos aromas no estos son aromas amigos que fácilmente llevarle decía así que eso es lo que me quedó un poquito así no dije bueno y me fui bueno amigos entonces vamos a ver cómo sale esta fragancia buenísimo amigo que recomendaría que primero lo vuelan para que vean que es que es una buena es una buena fragancia están amigos una buena buenísima yo les digo a la nota de salida la otra salida de esta fragancia en la bergamota la primera salida después viene la nota viene la angélica y el pachulí la nota de corazón y ya para concluir viene ya el ámbar la cumarina y el almiscle como le decía es un almiscle de alta calidad es un buen almiscle se percibe muy bien el almiscle gustoso delicioso no es un almiscle esto así es tanto tanto que tú dices no no es un buen almiscle amigos recomendado como almiscle si te gusta el almiscle este de aquí te va a gustar seguramente buenísimo amigos bueno ya les dejo amigos esto es todo por hoy una fragancia que hay que probarla como les digo antes de que lo compren y no lo comprar nunca una fragancia sin primero no haber sentido el aroma es una de mis recomendaciones que yo doy y por hoy ha sido todo ya nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto y gracias por estar aquí si quieren cualquier cosa cualquier comento pueden dejar en los comentarios cualquier duda cualquier cosa lo que les pasa por la cabeza esta ha sido la fragancia de hoy una rosa prada luna rosa black gracias amigos y nos vemos a la próxima hasta pronto y